Loma 5 100 Salta 50 Ojo derecha 3 30 Loma 70 Ojo derecha 3 30 Derecha 5 100 Salta 70 Izquierda 6 70 Izquierda 4 30 Ojo izquierda 3 50 Derecha 5 Larga Loma Izquierda 5 50 Derecha 4 Ojo izquierda 3 30 Izquierda 6 Chicano 200 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 6 100 Derecha 5 100 Derecha 4 50 Derecha 4 50 Izquierda 6 70 70 Izquierda 6 70 Por medio Por dentro Salta 50 Por izquierda Por dentro Loma 70 Derecha 6 Izquierda 6 30 Izquierda 5 Ojo derecha 3 Izquierda 5 100 Izquierda 5 50 Izquierda 5 Derecha 4 Izquierda 5 Por dentro Loma 30 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Derecha 6 70 Izquierda 6 Por dentro Loma 30 Derecha 6 70, derecha 6 Izquierda 5 Derecha 5, larga Izquierda 5, derecha 5 30, derecha 5 Se cierra Ojo, izquierda 3, 70 Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K 50 Izquierda 5, 100 Ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K 70 Izquierda 4, 50 Derecha 6, 70 Izquierda 5, 100 Derecha 5, 70 Izquierda 5, derecha 6 Se cierra, 50 Ojo, derecha 3 50 Derecha 5 Derecha 5 Izquierda 4 Se cierra Derecha 5 Por dentro Loma Izquierda 6, 100 Izquierda 5, 30 Derecha 5, 30 Izquierda 5, 100 Derecha 5 Ojo, izquierda 3, 30 Derecha 5 Izquierda 4 Se cierra Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K Loma, 100 100 Izquierda 5, 50 Derecha 5, larga Loma, 30 Izquierda 5 Derecha 5, 30 Derecha 5 Izquierda 5, larga Derecha 5, 150 Derecha 5, 50 Izquierda 4, larga Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K Izquierda 5 Ojo, derecha 3, 30 Izquierda 5 Ojo, ojo, derecha 3 Ojo, derecha 3, 30 Ojo, izquierda 3, 50 Derecha 4 Ojo, Fernando, mucho izquierda 2K 30 Derecha 6, 50 Izquierda 4 Ojo, derecha 3 Izquierda 4 Ojo, derecha 3 Ojo, izquierda 3 Izquierda 4 Meca ¡Gracias!